Bienvenidos a Zona Inmobiliaria de Puglimetro en este especial fin de semana de otoño. Queremos invitarlos a visitar ahora ya la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. Y también este domingo 28 es el Día del Patrimonio Cultural de nuestro país. Por lo tanto van a estar abiertos diversos edificios que junto a su familia a usted puede conocer. Zona Inmobiliaria de Puglimetro cuenta con el hospicio de Tevisa Tradición y Calidad. Y también Pullman Buscargo junto a su División Mudanzas. Siempre, solo aquí en Zona Inmobiliaria de Puglimetro hablamos con propiedad. ¡Suscríbete al canal! Pullman Buscargo está de cumpleaños y quiere celebrarlo contigo con un nuevo servicio. Encomienda Box Tres tamaños de cajas con valor único cada una, independiente del lugar de retiro y entrega. 5, 12 y 25 kilos. Sí, escucho bien. Cada caja tiene un valor fijo independiente del lugar de retiro y despacho. Y además, la retiramos en tu propia casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este nuevo fin de semana de otoño vamos a iniciar junto a ustedes un recorrido para presentarles los más importantes proyectos inmobiliarios de nuestro país. También aquí, en nuestro programa sobre el mercado inmobiliario, les vamos a contar acerca de algunos lugares que pueden ser visitados junto a su familia. Esto es Zona Inmobiliaria de Puglimetro. La isla de Gasparilla está ubicada en el sudoeste del Golfo de México en el estado de Florida, en Estados Unidos, cercana a la ciudad de Boca Grande. Esta isla ha sido una parte importante del folclor de Florida debido a su conexión con el pirata Gasparilla, José Gaspar, y ha sido un destacado destino turístico desde principios del siglo XX. Hoy la isla se ha convertido en un importante centro vacacional para la élite de Tampa y Fort Myers. La isla de Gasparilla goza de un clima especial que permite disfrutar de sus playas, canchas de golf y marinas en cualquier época del año. El departamento que usted busca aquí en Valparaíso está en el barrio Bosque Inglés de Inmobiliaria RBC. Queremos invitarlo a vivir en un barrio consolidado, donde RBC lleva más de 10 años desarrollando edificios de alto nivel en un entorno natural privilegiado, con gran conectividad a solo 5 minutos de la Avenida Argentina, a pasos del Hospital Doctor Eduardo Pereira, supermercados, farmacia, colegios, jardines infantiles, restaurantes y todos los servicios que usted necesita para vivir en familia. Este es Condominio Mirador del Bosque, una excelente oportunidad para quienes buscan una vida tranquila en un sector residencial en plena armonía con la naturaleza. Condominio Mirador del Bosque cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Tiene una hermosa vista a un bosque nativo y se encuentra con entrega inmediata. Cuenta con un completo equipamiento que incluye sala de uso múltiple con vista panorámica, gimnasio, sala de lavado y secado y cómodos quinchos y terrazas con vista panorámica. Todos los condominios y edificios de RBC ofrecen una manera diferente de disfrutar en familia. Edificio Mirador, en tanto, es una muy buena opción para tener tu hogar en un departamento que se encuentra emplazado en un sector de constante desarrollo, dentro del barrio Bosque Inglés de RBC, y es una excelente oportunidad para quienes buscan una vida tranquila en un sector residencial. Aprovecha la venta en verde. Estamos ahora frente al condominio Vista del Valle 2, que está a pocos minutos del centro del Paraíso por la avenida Santo Sosa, y también muy cerca de la ruta 68, principal vía de comunicación con las localidades del Interior y Santiago. Este condominio tiene departamentos de 2 y 3 dormitorios con accesos controlados, sala multiuso en cada edificio, gimnasio equipado, terraza con vista panorámica, quinchos, jardines y senderos. En RBC tu pie no es problema. Ven a conocer los más de 20 modelos de departamentos que hay aquí en Barrio Bosque Inglés, en esta sala de ventas ubicada en calle Jorge Kenrick 813, esquina Navío San Martín. RBC, 10 años desarrollando nuestro barrio. Este fin de semana lo queremos invitar a que visite la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. Se han reunido más de 60 empresas constructoras e inmobiliarias para presentarles a usted, junto a su familia, la oferta que existe en el mercado inmobiliario de nuestro país. Por lo tanto, visite este fin de semana la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde Soma Inmobiliario de Publimetro también está presente. Queremos invitarlos ahora a vivir en el lugar que tiene la mejor calidad de vida de nuestro país. Estamos en la comuna de Machalí, en la sexta región, donde Inmobiliario Manquehue está desarrollando un proyecto inserto en un hermoso entorno natural. Esto es Polo de Machalí, de Inmobiliario Manquehue, que está ubicado en el sector oriente de Rancagua y que tiene casas con terminaciones de primera calidad que se emplazan en un lugar único para vivir en familia. Rodeado de áreas verdes y con una gran superficie, lo que lo convierte en uno de los proyectos inmobiliarios más grandes y de mayor éxito de la sexta región. Polo de Machalí cuenta con urbanización subterránea de lujo, sin cables a la vista, y está cerca de colegios, supermercados, con transporte público a la puerta. Tiene una inmejorable ubicación a solo 7 kilómetros de la Plaza de Rancagua a través de la carretera El Cobre, con vista asegurada hacia la cordillera y el Club de Polo Cachapoal. Este proyecto mantiene una perfecta mezcla entre lo urbano y lo natural, en un ambiente campestre y tranquilo, creando un entorno ideal para convivir con la naturaleza. Además, cuenta con una excelente conectividad y un completo equipamiento. Estas casas en Polo de Machalí tienen una superficie que va desde los 89 a los 167 metros cuadrados construidos, con 3 a 4 dormitorios y 2 a 3 baños. Visite su sala de ventas en Avenida Madero 1020, en Machalí, en un horario de atención de lunes a domingo de 11 a 19 horas. Y consulte por las promociones vigentes. Además, si usted lleva un conocido al proyecto, se ganó una gift card de 300.000 pesos y 100.000 pesos para su referido. En este hermoso entorno rural de la Sexta Región, el Polo de Machalí de Inmobiliaria Manquehue es un lugar único para vivir en familia. La playa de Reñaca, ubicada al norte de la ciudad de Viña del Mar, es uno de los lugares más exclusivos del borde costero central. Se caracteriza por su extensa playa y edificios escalonados en las laderas de los cerros, transformándose cada verano en el epicentro de la diversión para sus visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo de Argentina. El origen de la localidad Reñaca se remonta a 1905, cuando el heredero de la Hacienda de Viña del Mar, Salvador Vergara Álvarez, junto a Gastón Amel de Sousa, formó la Sociedad Inmobiliaria Montemar para urbanizar la playa de Reñaca. Pero fue solo hacia 1940 cuando comienza a edificarse en la calle que bordea la costa, que pronto se llenó de segundas residencias de gente que vivía en Santiago, hoy casi todas reemplazadas por modernos edificios. Y en 1965 comienza a transformarse en el más importante centro del acontecer veraniego. La playa de Reñaca es el centro juvenil de la comuna de Viña del Mar. Por lo mismo, en la avenida Borgoño, que se extiende hasta el vecino municipio de Goncón, hay varios bares, discotecas, restaurantes y cafeterías. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Nuevamente han bajado las tasas en el mercado hipotecario de nuestro país. Por lo tanto, se mantiene la buena condición para que usted sea propietario. Conozca todos estos antecedentes en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com porque somos la plataforma multimédia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario de Chile. También estamos en Revista Casa de Publimetro, en el canal del Metro de Santiago, Publimetro TV. Y tenemos este programa de televisión que usted lo puede volver a ver en el sitio web www.zonainmobiliaria.com Somos líderes en la promoción de viviendas nuevas. Siempre aquí, hablamos con propiedad. En la mejor ubicación de Puente Alto, vive la tranquilidad a pasos de todo en Ciudad del Sol. Conozca uno de sus nueve modelos de casas, emplazadas en un entorno con plazas interiores, amplias avenidas, con equipamiento comercial, educacional y deportivo. Viva en Ciudad del Sol su moderna urbanización subterránea, ciclovías y su cercanía a grandes centros comerciales y estaciones de metro. Visite las casas piloto de Ciudad del Sol en Avenida Jorge Ros Osa, 246, a pasos de la estación de metro Las Mercedes. Ciudad del Sol, el mejor lugar para vivir en Puente Alto. Por la compra de una casa, obtienes un año de dividendo gratis y participas, además, en el sorteo de un auto. El departamento que te mereces está en el corazón de Maipú, edificio O'Higgins 87 de Inmobiliaria Fortaleza. Sus departamentos de uno, dos y tres dormitorios cuentan con un alto nivel de terminaciones y con un completo equipamiento en espacios comunes. Edificio O'Higgins 87 está sobre la Avenida Pajaritos, esquina Bernardo O'Higgins, a pasos del metro Santiago Bueras y a cuadras del metro Plaza de Maipú. Full conectividad y plus varía. Vive cerca de todos los servicios que necesitas, en un entorno donde la cultura y la historia se mezclan de manera perfecta. Visita su sala de ventas en Avenida Pajaritos, esquina Bernardo O'Higgins. Un proyecto de Inmobiliaria Fortaleza, que te entregará comodidad junto a plazas y áreas verdes para compartir en familia. Inmobiliaria Fortaleza, 30 años construyendo confianza. Es nuestra fortaleza. El sector sur de Santiago es hoy día una muy buena alternativa para vivir. Aquí están los parronales de Wynn de Inmobiliaria Compax. En una comuna tranquila, rodeada de naturaleza, los parronales de Wynn es un desarrollo urbano que satisface las necesidades de las familias que buscan rescatar los valores propios de la vida del barrio. Está cercano a centros comerciales, colegios, supermercados, servicios, excelente conectividad y plazas equipadas con juegos infantiles. Los parronales de Wynn de Inmobiliaria Compax. En camino Wynn Maipo, 1690. La tranquilidad que usted necesita para iniciar una nueva vida junto a su familia, está aquí en Los Parronales de Wynn. En Zona Inmobiliaria Publimeto estamos ahora en un hermoso sector donde hay lotes o sitios que pueden ser una gran inversión para nosotros, los chilenos, acá en Florida. Estamos a no más de dos horas de Miami, muy cerca de la isla de Gasparilla, a 4 o 5 minutos, con una playa realmente hermosa. Y sobre lo que hay aquí, lo que se ofrece acá, vamos a conversar con Margarita Galeana, que es la presidenta de American Prime, que tiene a cargo la gestión comercial de la venta de estos lotes o sitios. ¿Cómo estás Margarita? Muy bien Jorge, antes que nada darte las gracias por estar aquí con nosotros. Es un privilegio tenerte aquí, que tú puedas mostrarles a tus televidentes chilenos qué es lo que American Prime tiene para ellos. Muchas gracias por invitarnos, ha sido una experiencia maravillosa. Y cuéntanos cuáles son las grandes ventajas de comprar un lote o sitio en este gran lugar. Claro, antes que nada yo entiendo perfectamente, y es algo que estuvimos hablando tú y yo hace un ratito, que la costumbre del chileno es poder invertir dentro de su país. Y entendemos por qué, porque Chile es un país precioso. Pero estas oportunidades que le queremos hoy presentar al consumidor o al televidente, esta es esta oportunidad de inversión que existe en los Estados Unidos, que no van ni a durar ni se van a repetir. Donde usted puede comprar un lote residencial totalmente desarrollado, como tú pudiste ver, en una isla, cerquita a cuatro minutos de una isla preciosa, ya con sus servicios de agua, de desagüe, calles asfaltadas, construcción en el área, a unos precios increíbles. ¿Estos lotes de cuántos metros cuadrados son? Bueno, realmente empiezan desde 750 metros cuadrados hasta 1000 metros cuadrados. ¿Y tienen una urbanización ya hecha, terminada? ¿Hay realmente todas las facilidades para poder construir también una casa? De inmediato, si la persona, bueno, muchas personas compran para poder hacer su casa de playa acá. Porque viste ayer y le vamos a mostrar a los televidentes que van a estar ansiosos de poder ver qué le vamos a enseñar, las maravillosas playas que hay alrededor. Mucha gente lo compra como inversión, porque no tienen que construir de inmediato, ni tienen tiempo límite. Por ejemplo, vamos a decir que quieran proceder a comprarlo como inversión, no tienen que preocuparse en tener que construir de inmediato. Pero si así lo desean, porque se enamoraron del área, lo preciosa que quieren construir, de inmediato lo pueden hacer también. ¿Y hay muchas personas que han comprado latinoamericanos, en general, de otros países como el nuestro, como Chile, que han venido a invertir acá? Bueno, este proyecto es una primicia que vamos a tener para Chile. Eso realmente no lo hemos estado promoviendo en otros países, como otros proyectos que hemos tenido, que lo hemos propuesto en otros países. Esto es más bien lo que queremos hacer como primicia para el chileno. ¿Y a precios realmente convenientes? Increíbles. ¿Hay aquí también la posibilidad de instalarse y tener un cambio de vida? ¿Hay un cambio de vida realmente? Oh, definitivamente. Te quiero decir que yo en lo personal estoy fascinada con esta área, con todo lo que ofrece, porque no solamente tenemos comercio bien cerquita, donde se puede hacer todo tipo de negocio, pero la calidad de vida es espectacular. De por sí, yo considero, basta para mí, para mí personalmente, el poderme hacer una casa en el área. Luego seguiremos conversando con Margarita acerca de este proyecto, que está ubicado acá en la costa oeste del Golfo de México, muy cerca de la isla Gasparilla, con una playa que realmente es muy, muy maravillosa, y a muy pocas horas de Miami, ciudad que en general los chilenos conocemos muy bien porque nos gusta. Así que quédese junto a nosotros en el programa, ya que más adelante le vamos a entregar muchos otros antecedentes. Estamos en Zona Inmobiliaria de Publimetro. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Inmobiliaria Pacal, con una experiencia de 40 años construyendo calidad de vida, está desarrollando el conjunto residencial Nueva Vida en la comuna de Peñaflor. Amplias casas aisladas de un piso con 63 metros cuadrados construidos y excelentes terminaciones, usted encuentra en este proyecto de Pacal en Peñaflor. Peñaflor es otra de las comunas de la provincia de Talagante que ha tenido un fuerte crecimiento de su población en la región metropolitana. Y en forma paralela se han levantado diversos proyectos habitacionales, como el conjunto residencial Nueva Vida de Pacal. Peñaflor ya se ha integrado completamente al Gran Santiago, ya que está a solo 37 kilómetros en dirección suroeste del centro de nuestra ciudad capital. Posee variados sectores, uno de los más conocidos es Mayoco, que es el punto de ingreso a la comuna y cuenta con dos rutas importantes de acceso, camino a Pelipilla y la Autopista del Sol. Peñaflor cuenta también con supermercados, centros médicos, hospital, centros comerciales y gastronómicos. En los alrededores de la comuna existen variados fondos, parcelas y campos, por lo que muchas personas de Santiago han decidido migrar a Peñaflor por la cercanía que posee con la ciudad y porque aún se mantiene el ambiente rural. Y en una de sus avenidas principales se encuentra este proyecto del Grupo Inmobiliario Pacal, en Avenida de Cuña Maquena 3374. El conjunto residencial Nueva Vida tiene áreas verdes finamente ornamentadas y equipadas con juegos infantiles. Sus casas, de tres dormitorios con dos baños, están equipadas con cocina moblada, closet completo en las habitaciones, rejas y antejardín. Además, de entrada de vehículos, lo que hacen de esta villa una excelente alternativa. Sus dormitorios son alfombrados, el principal con baño en suite, y cuentan con cerámica en baños, cocina, estar y comedor. Visite su sala de ventas en Vicuña Maquena 3374 de Peñaflor, de lunes a domingo, desde las 11 a las 14 horas y desde las 15 a las 18.30 horas. En el Grupo Inmobiliario Pacal, sus proyectos son los nuestros, porque es su casa, su hogar, su familia. Pacal, 40 años construyendo calidad de vida. La extensión de la línea 3 del Metro llegará hasta la Plaza de Armas de Quilicura y las obras deberían estar finalizadas en el año 2022. Con ese objetivo, la empresa de transporte ya inició los trámites medioambientales. En el documento Metro establece que la extensión en Quilicura será de 3,5 kilómetros y se emplazará en la Avenida Mata, contando con tres estaciones. La iniciativa pretende reducir el tiempo de viaje de una hora desde el centro de Santiago hasta Quilicura a tan solo 20 minutos, así como también descongestionar los accesos de la comuna. Queremos invitarlos a conocer nuestro nuevo piloto de Condominio Los Caiquienes del gran proyecto Barrio Alto. Aquí en Barrio Alto tenemos seis modelos de casas con las siguientes terminaciones. Ventanas termopanel con marco folio madera, porcelanato en hall de acceso, cocina y baños, piso fotolaminado en living comedores. Para llegar a Barrio Alto tenemos dos vías de acceso, desde la Ruta 68, frente a Espacio Broadway y desde Ciudad de los Valles. Los dejo cordialmente invitados aquí a nuestra sala de ventas de Barrio Alto, ubicado en el sector Izarra de los Aguirre. Hoy día en el mercado inmobiliario de nuestro país hay muchas ofertas que usted no debe dejar pasar. La oportunidad de ser propietario es ahora. Bajas tasas hipotecarias y muchas ofertas y beneficios que están ofreciendo las empresas constructoras e inmobiliarias. Incluso hay un stock de viviendas nuevas a precios sin IVA. Recuerde, esta información también la puede encontrar en el sitio web www.zonainmobiliaria.com donde siempre hablamos con propiedad. En Zona Inmobiliaria de Publimetro nos encontramos en el mejor sector de Villa Alemana para contarles acerca de un nuevo condominio que se ha desarrollado dentro del hermoso barrio Mirador del Valle. Esto es Condominio Alto Los Cipreses de Inmobiliaria y Constructora Ivesa. Un proyecto exclusivo de 117 casas que están con entrega inmediata. Todas estilo mediterráneo que cuentan con amplios terrenos de hasta 700 metros cuadrados. Se encuentra en un entorno natural y ubicación privilegiada de Villa Alemana. Cerca de transporte público, metro tren, centros comerciales y servicios. Destacando una excelente conectividad con Viña del Mar y Valparaíso vía Troncal Sur. Aquí hay dos modelos de casas mediterráneas con piedra pizarra natural. La Casa Canelo de 92 metros cuadrados y la Casa Mañío de 91 metros cuadrados. Con tres y cuatro dormitorios y tres baños. Cocina full equipada y amplios y luminosos espacios. Esta es la Casa Mañío de Alto Los Cipreses que cuenta con cuatro dormitorios y tres baños. Cocina full equipada y amplios y luminosos espacios. La Casa Mañío tiene el dormitorio principal en suite. Además cuenta con closets incorporados en cada dormitorio. Sus baños están equipados con banitorios, cubierta de mármol y los artefactos de baño de gran nivel. Su cocina equipada con muebles, horno, campana y encimera. Mientras que la Casa Canelo cuenta con tres dormitorios y tres baños. Condominio Alto Los Cipreses está muy cerca de supermercados, colegios, centros comerciales, estación Metro Tren La Concepción, autopista Troncal Sur y ruta 68 por camino Lorozco. Además, este proyecto de inmobiliaria y constructora Ivesa tiene conserjería, acceso controlado, juegos infantiles, piscina y una cancha de futbolito para el uso exclusivo de sus residentes. Queremos invitarlos a vivir en Condominio Alto Los Cipreses del hermoso barrio Mirador del Valle, donde quedan las últimas unidades para entrega inmediata y disfrutar los encantos del mejor sector de Villa Alemana. Este fin de semana lo queremos invitar a que visite la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. Se han reunido más de 60 empresas constructoras e inmobiliarias para presentarles a usted, junto a su familia, la oferta que existe en el mercado inmobiliario de nuestro país. Por lo tanto, visite este fin de semana la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde zona inmobiliaria de Polimetro también está presente. La Plaza de la Alcaldesa de Providencia Es uno de los lugares más atractivos que tienen los habitantes de esa comuna. Está ubicada en la esquina de Avenida Los Leones, con Bilbao, y es un paseo muy tranquilo y grato para los habitantes del sector. Su nombre es en recuerdo de la primera alcaldesa que tuvo Providencia, Alicia Cañas Sañartu, que nació en París en el año 1901 y falleció a los 100 años en Santiago, el año 2002. Fue la primera alcaldesa elegida por votación popular en Chile y Sudamérica en el año 1935. Apenas asumió la Alcaldía de Providencia, se puso como objetivo cumplir con su proyecto de rediseñar la comuna como una ciudad jardín. Alicia Cañas Sañartu fue elegida de nuevo alcaldesa de Providencia en 1941. Luego, hasta el día de su muerte, lideró la Fundación Luz para personas con discapacidad visual. En el 2001, se le entregó una medalla, cuando cumplió 100 años de vida. Y en abril del 2002, se rebautizó la plaza de Avenida Francisco Bilbao, con los leones, con su nombre. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario, entrevistas y notas especiales. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Aquí en la Cuarta Región, uno de los proyectos más exitosos es Alto Hacienda de Inmobiliaria Nova. Queremos invitarlos ahora a conocer sus departamentos y también su gran parque de más de 25.000 metros cuadrados. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Feliz de tenerlos nuevamente acá en nuestro proyecto Alto Hacienda. ¿Por qué han convertido Alto Hacienda en un verdadero parque ecológico? Mira, pensando siempre en la calidad de vida de nuestros clientes. La idea es que tengan una huerta en donde puedan tener lechugas, tomates, berenjenas, qué sé yo, todo lo que uno necesita para alimentarse. Al lado de un área recreativa grande, con árboles frutales, como tú podrás ver, y con unas instalaciones de primer nivel. ¿Y qué otras instalaciones ya tienen listas? Como tú puedes ver, tenemos acá nuestro gimnasio, una sala multiuso, una zona de quinchos y nuestra sala de cine, que, como te comenté, es única en la región. También tenemos en el otro sector de los edificios la gran piscina, que también te invito a conocerla porque es una piscina muy grande y que llama mucho la atención a los clientes cuando vienen a conocer el proyecto. Ahora, Scarlett, ¿cómo va el proyecto El Santuario, que también es de Inmobiliaria Nova? Muy bien, ese proyecto está terminado. Ya estamos vendiendo las últimas unidades, tanto del condominio como del loteo. Estamos con la última etapa de la venta, que es la cuarta etapa del proyecto. Tenemos tres modelos de casa, que es la Mediterránea, Provenzal y Chilena. Cada una del orden de los 110 metros cuadrados construidos y en terrenos de 300 metros, que eso es muy importante. ¿Y cómo va el condominio y el santuario? Mira, el condominio también estamos vendiendo ya la última etapa. Nos quedan algunas casas de otras etapas, como podrás ver ya en nuestra área verde, completamente constituida, con gente, con niños andando en bicicleta, con harta vida. Para conocer más en detalle estos dos proyectos de Inmobiliaria Nova, los invitamos a que ingresen al sitio web www.inmobiliarianova.cl Esto es Zona Inmobiliaria de Publimetro. En el Tavo, nace Condominio Parque Mar, el mejor aire costero, cercano a servicios, comercio y a solo 1.300 metros de la playa, a solo 75 minutos de Santiago, en pleno litoral central. Accede al proyecto por borde costero, ruta G94 a calle Esmeralda. Muy buena conectividad. Condominio Parque Mar. Nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 42 a 72 metros cuadrados, útiles más terraza. Ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas, abierto todo el año. Disfruta de las comodidades que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, circuito de caminata, donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas, estilo resort, en pleno litoral central. Te esperamos en Condominio Parque Mar, El Tavo. Constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza. Un lugar único para vivir en familia es Polo de Machalí, de Mobiliaria Manquehue. Disfrute un entorno natural con esas casas que se emplazan en un lugar único, rodeado de áreas verdes y con una gran superficie, con 3 y 4 dormitorios y 2 a 3 baños. Polo de Machalí cuenta con urbanización subterránea de lujo, sin cables a la vista, a solo 7 kilómetros de la Plaza de Arrancagua, con vista asegurada hacia la cordillera y el Club de Polo. Es una combinación perfecta entre entorno natural y cercanía con la ciudad. Te invitamos a nuestra sala de ventas en Avenida Madero 1020, donde puedes comprar la casa que más se acomode a tu familia, con un año de dividendo gratis y pagando el pie hasta en 18 cuotas sin interés. Además, si llevas a un conocido, te regalamos una gift card para que puedas equipar tu casa. Viva en un maravilloso entorno natural de la sexta región. Polo de Machalí, de Inmobiliaria Manquehue, un lugar único para vivir en familia. En el tradicional barrio Gómez Carreño de Viña del Mar, Inmobiliaria RBC, ha desarrollado un polo habitacional de características únicas para la zona, con un proyecto que es el lugar ideal para crecer en familia. Altos de Castilla. Este condominio ofrece una espectacular vista panorámica hacia la vegetación nativa del lugar. Cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios, todos con piso flotante en estar, comedor, piso cerámico en cocina, terraza y baños. Si quieres vivir en una ubicación privilegiada en Viña del Mar, tienes que conocer este condominio de inmobiliaria RBC y descubrirá una imagen para toda la vida. Aproveche de comprar en verde un departamento soñado en la mejor ubicación de La Serena y con vista al mar en primera línea. Condominio Avenida del Mar, de Inmobiliaria Noyagam, un proyecto espectacular frente a la playa, con departamentos de uno, dos y tres dormitorios, junto a importantes atractivos turísticos, comercio, servicios y todo lo necesario para vivir y descansar. Condominio Avenida del Mar, cuenta con acceso controlado, sistema de seguridad con cámaras de vigilancia, piscina, áreas verdes y jardines, juegos infantiles y estacionamientos en superficie. Visite su sala de ventas en Avenida del Mar 994 La Serena. En La Serena, los departamentos con la mejor ubicación y a un precio realmente espectacular, están en Inmobiliaria Pacífico, en el sector 4 Esquinas, a pasos de la Avenida del Mar. Son dos condominios de moderna arquitectura, con departamentos de tres dormitorios, un baño, living comedor, cocina americana, logia y terraza, con áreas verdes, juegos infantiles y cómodas vías de acceso. No pierda la oportunidad de adquirir uno de sus departamentos desde 1.530 unidades de fomento y convenientes gastos comunes. Lo ayudamos a postular al subsidio DS1 para sectores medios. Visite su sala de ventas y departamento piloto en Avenida Pacífico 3527 La Serena. Inmobiliaria Pacífico, la mejor opción en La Serena para vivir cerca de la playa y el mar. Y a un precio sin competencia. Tu vida crece en el corazón de Providencia. Inmobiliaria Ictinos presenta Edificio Varas Gallardo. Tiene departamentos de 70 hasta 148 metros cuadrados, con dos y tres dormitorios. Cocina con encimera de vitrocerámica touch, horno y microondas integrados. Campana con extracción forzada cubierta de quartz, stone y grifería Grohe. Sistema alemán de calefacción eléctrica, que se encuentra integrado a la domótica, pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet. Único departamento en Providencia con domótica, que ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y aporta beneficios en cuanto a seguridad, eficiencia energética y comodidad. Su completo equipamiento incluye moderno sistema de acceso vehicular Sticker Tag, piscina, sala de uso múltiple, bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes, juegos infantiles, áreas verdes, paneles solares para el agua caliente, iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión. ¡Viva en el corazón de Providencia! Edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Ictinos. Si buscas un departamento para entrega inmediata en el corazón de Ñuñoa, tienes que conocer Edificio José Luis Araneda 90 de Incael Inmobiliaria. Está ubicado en un barrio residencial entre Suecia y Ricardo Lyon, a pasos de centros comerciales, cercano a colegios, supermercados, bancos y todo lo que necesita una familia moderna. En Edificio José Luis Araneda 90, encuentras departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 y 2 baños. Cocina con cubierta de cuarzo y equipada con encimera vitrocerámica, horno empotrado y campana. Además, tiene excelentes vías de acceso y próximo a futuras estaciones de metro líneas 3 y 6. Vive en un edificio que tiene un hermoso hall en doble altura y cuenta con gimnasio equipado, sala multiuso, piscina exterior, un hermoso quincho panorámico, sala de cine, lavandería y bicicleteros. Cámbiate hoy y comienza a vivir la diferencia en Edificio José Luis Araneda 90, de Inmobiliaria Incael. Visita el departamento piloto y sala de ventas, donde encontrarás promociones y descuentos. Estamos ahora en la Marina de Boca Grande, en la isla Gasparilla, que es una hermosa isla, que está ubicada a no más de cuatro minutos de este proyecto de American Prime, que está ofreciendo lotes o sitios para que nosotros, los chilenos, podamos invertir en algo que va a tener una gran rentabilidad. Vamos a continuar también la conversación con Margarita Galeana, que es la presidenta de American Prime. Margarita, ¿es muy complejo para un chileno, por ejemplo, comprar aquí en Estados Unidos? No, para nada. Es un proceso muy simple. Como sabes, las leyes de los Estados Unidos protegen mucho al consumidor. Nosotros, como empresa, llevamos más de 45 años vendiendo y especializados en lo que es lotes residenciales. Entonces, el proceso es muy fácil. Vamos a decir que el chileno decide proceder a comprar uno de estos maravillosos lotes que tenemos en estos precios especiales. Lo primero que tiene que hacer es contactar a nuestras oficinas. Se le va a pedir a la persona o que viaje acá para que ellos puedan confirmar el lote o el que más le guste, o lo pueden seleccionar mediante nuestros inventarios en el Internet. Ellos deben proceder a hacer un depósito de reserva que tiene que ir a una cuenta fiduciaria. Eso quiere decir que nuestra empresa no puede tocar esos fondos hasta que no se haga la transferencia de la propiedad de nuestra empresa hasta el consumidor. Entonces, una vez que ya se recibe el depósito, nosotros efectuamos la documentación de poderle transferir la propiedad al consumidor y va a la Embajada Americana, notariza esa documentación, procede a enviarnos los documentos de vuelta y procede a hacer el total de la transferencia. Inmediatamente se procede a registrarle la propiedad y a ese punto es que nos dan a nosotros como empresa los dineros. El sistema de los Estados Unidos legal protege mucho al consumidor. Eso no debe de tener duda, pero por supuesto, nosotros somos una empresa con 45 años, lo cual le garantiza al consumidor que está tratando, haciendo negocio con una compañía seria. ¿Con cuánto se puede reservar uno de estos lotes o sitios? Con 5 mil dólares. Con 5 mil dólares ya pueden reservar una de estas propiedades. ¿Y la pueden hacer todos desde Chile? ¿No es necesario venir acá hasta Miami para hablar con ustedes? Absolutamente nada. Ellos no tienen que venir acá. Esto es un proceso muy simple. Hemos vendido en otros proyectos miles de lotes de esta manera. Ellos pueden seleccionar su lote mediante internet, mediante nuestros sistemas y ellos pueden comprar sin tener que viajar con garantía. Lo más importante es con la garantía al consumidor chileno. ¿Por qué la gente hoy día está prefiriendo este sector aquí, la costa oeste del Golfo de México, para poder invertir, Margarita? Bueno, antes que nada por su exclusividad y sus precios. Esto es un área que está surgiendo, es un área altamente con una concentración de personas viviendo aquí de economía muy alta. Es un área muy reservada, como tú pudiste ver. Mira, esta es una de las marinas que tiene el área y la oportunidad del precio en estos momentos es algo que verdaderamente no va a durar. ¿Por qué escogemos el área del West Coast o el oeste de la Florida? Es porque le da muchas más opciones, digamos, de beneficio al consumidor. ¿Por qué razón están estos precios que son realmente una oportunidad hoy día aquí en Estados Unidos? Uno piensa que el terreno, el metro cuadrado es muy caro, pero ¿hay realmente acá la posibilidad de invertir mucho mejor que en Chile? Definitivamente. Nosotros acá, como hemos conversado, tuvimos una contracción económica fuertísima hace unos años atrás y verdaderamente los precios del inmueble bajó. Ya eso pasó, ya las propiedades están muchísimo más caras. Sin embargo, la tierra se ha mantenido baja, ahora está a punto de subir y esta oportunidad de estos precios que se le va a ofrecer al consumidor son precios que se ajustaron cuando vino el colapso económico en los Estados Unidos. Pero como ves, ya con la construcción andando, con todo lo que estamos ofreciendo, eso no va a durar. Incluso construir una casa aquí en estos lotes que ustedes están ofreciendo es mucho más barato que hacerlo en Chile en un sector tan exclusivo. Así es, así es. Por ejemplo, tenemos cuatro modelos de casa para la persona que, como hablamos antes, ¿verdad? Si lo quieren comprar como meramente o como puramente inversión, lo pueden hacer sin límite de construcción, pero si quieren proceder ya a construir una casa, puede tener una casa incluyendo el lote, aproximadamente como en 300 mil dólares. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias por habernos invitado a venir hasta acá, hasta esta isla de Gasparilla a conocer este proyecto de American Prime. www.americanprime.com es donde están los detalles de este gran proyecto que usted realmente tiene que conocer. Así que te agradecemos profundamente toda esta invitación. Al contrario, Jorge, de verdad que ha sido un placer tenerte a ti y a tu equipo aquí con nosotros y esperamos que los residentes chilenos puedan aprovechar esta magnífica oportunidad que le estamos ofreciendo en el día de hoy. De todas maneras, estamos en Zona Inmobiliaria de Publimetro. En la comuna de San Miguel, Inmobiliaria Pacal quiere invitarlo a conocer su nuevo proyecto con quinchos privados y características únicas que le van a encantar, porque en Pacal llevamos 40 años construyendo calidad de vida. Ubicado en calle San Nicolás 1278, el proyecto Palmeras de San Nicolás de Pacal ofrece todos los beneficios de vivir en un barrio residencial y consolidado. El condominio está a pasos de las estaciones de Metro Lodial y Departamental, lo que lo mantendrá siempre conectado con el resto de la capital. Además, vivirá a pasos de colegios, bancos, supermercados, cine, restaurantes y plazas. Pero eso no es todo, el proyecto cuenta con todos los espacios con los que siempre ha soñado para llevar el estilo de vida que quiere compartir con amigos y su familia. Piscina, quinchos, gimnasio, juegos infantiles, bicicleteros, sala multiuso, sala de niños y lavandería. El sello distintivo de todos los departamentos de Pacal, además de sus excelentes terminaciones, son sus amplias y cómodas terrazas, que las convierten en un espacio ideal para compartir. Y Palmeras de San Nicolás no es la excepción. Sus departamentos cuentan con cómodas terrazas que van desde los 4,9 a los 8,9 metros cuadrados. Y para hacer de este proyecto aún más especial y darle un valor agregado, se ha incluido, además de los quinchos comunes, ocho espectaculares quinchos privados en la azotea del edificio con una vista privilegiada. Aquí, en Palmeras de San Nicolás de Pacal, hay cuatro tipos de departamentos, desde un dormitorio con un baño hasta tres dormitorios con dos baños. Todos los departamentos de Palmeras de San Nicolás tienen el mismo nivel de terminaciones, pensados para satisfacer las necesidades tanto de estudiantes como de profesionales jóvenes, parejas y familias. Cuentan con cocina moblada con cubierta de granito y equipada con encimera de hidrocerámica, horno y campana. El piso de porcelanato del living comedor, la cocina, los baños y los conditorios, no sólo da un toque único al diseño de cada espacio, sino que también es un material más resistente y durable que la cerámica y el piso flotante. Con ventanas de termopanel, un material con una alta capacidad de aislación tanto térmica como acústica y con atractivas terminaciones en perfiles de PVC. Visite la sala de ventas de Palmeras de San Nicolás de Pacal, aquí en la comuna de San Miguel, en calle San Nicolás, 1278. Más antecedentes en el sitio web www.pacal.cl Durante este fin de semana usted puede visitar la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. Aproveche la oportunidad de conocer toda la oferta que tiene el mercado inmobiliario de nuestro país. Más de 60 empresas expositoras constituidas por inmobiliarias, constructoras e instituciones financieras exhibirán proyectos desde 1.200 hasta 6.000 unidades de fomento. En esta nueva versión de la Expo Vivienda se espera la visita de más de 20.000 asistentes, familias, matrimonios jóvenes y solteros profesionales que podrán conocer la mejor oferta del mercado inmobiliario de nuestro país y tomar la mejor decisión de compra. Entre los expositores se cuenta el Grupo Inmobiliario Pacal, que lleva más de 40 años construyendo calidad de vida con diversos proyectos en casi todas las regiones de Chile. La innovación en el diseño de la vivienda, la diversidad de la oferta, su amplia cobertura geográfica y por sobre todo entender los anhelos y expectativas de las familias que desean obtener la casa propia, le han permitido a Pacal ser hoy una empresa líder en el sector inmobiliario. También está presente Inmobiliaria Nova de la Cuarta Región, que tiene importantes proyectos en la Serena y Coquimbo, como Alto Hacienda y El Santuario. Nova se ha consolidado como una de las empresas más sólidas y confiables de la Cuarta Región, logrando entregar a sus clientes un producto de alta calidad y al mejor precio del mercado. No se olvide de visitar este fin de semana la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. También nosotros como zona inmobiliaria de Publimetro estamos presentes en esta importante feria. Viva en el mejor sector residencial de Huechuraba, en edificios Plaza Verde 3 de Inmobiliaria Ectinos, un conjunto de tres edificios de cinco pisos con ascensor, que tienen modernas instalaciones y una arquitectura pensada para la vida familiar. El proyecto con precios sin IVA tiene un equipamiento espectacular, paneles solares para agua caliente, proyecto con eficiencia energética, plaza interior y juegos para niños, clubhouse, piscina, circuito de trote y bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes, sus departamentos de dos y tres dormitorios, con piso flotante en living, comedor y dormitorios, porcelanato en baños, cocina y terraza, ventanas termopanel en todo el departamento. Quienes buscan una mejor calidad de vida encuentran en Plaza Verde 3, el lugar exacto donde sembrar su futuro. Visita la sala de ventas de Plaza Verde 3 de Inmobiliaria Ectinos, en Avenida El Guanaco Norte 1540 en Huechuraba, el barrio residencial de mayor consolidación y plusvalía de Santiago. En Zona Inmobiliaria Poblimetro queremos destacar en esta oportunidad un proyecto de inmobiliaria Noyagam. Estamos en la sala de ventas de Edificio San Pablo, ubicado aquí en la comuna de Quinta Normal. Y vamos a conversar con John Aramburu, que es el jefe de este proyecto. ¿Cómo estás John? Jorge, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, bienvenido a nuestro proyecto. ¿Cuál es la principal característica que tiene este Edificio San Pablo? Edificio San Pablo es un edificio que va enfocado al ahorro de gasto común. Tenemos el equipamiento esencial, sala multiuso, quincho y terraza panorámica. Tenemos contadores, marcadores independientes por departamento, de energía, agua y gas. ¿Qué tipo de departamentos tienen aquí en Edificio San Pablo? Tenemos de uno, dos y tres dormitorios, Jorge. ¿Y qué tipo de terminaciones tienen estos departamentos? Bueno, los departamentos vienen prácticamente equipados. Viene con su cocina americana integrada, campana y horno eléctrico, cocina gas, muebles de cocina. Vienen los baños con banitorio, terminación en mármol, sutina completa, conexión a la lavadora por departamento. Y un califon ionizado por departamento para el consumo de agua caliente, Jorge. ¿La ubicación ha sido un factor fundamental en el éxito de ventas, ya que tiene un gran porcentaje de departamentos vendidos? Por supuesto, Jorge, ha sido esencial. El proyecto está muy bien ubicado, tiene conectividad con todo Santiago. Estamos sobre la avenida San Pablo, estamos a tres casas del Metro Bruta del UBUR de línea 5 y estamos a una cuadra de la autopista General Velázquez. Bueno, Jorge, estamos aquí en uno de los pilotos que tenemos. Este es un piloto de dos dormitorios, dos baños. Ya, como lo pueden observar un poco, está muy bien decorado y podemos observar las terminaciones, el equipamiento, la implementación de la inmobiliaria o el departamento. ¿Tiene más departamentos pilotos? Por supuesto, Jorge. Tenemos de un dormitorio, un baño, dos dormitorios, un baño, dos dormitorios, dos baños y tres dormitorios, dos baños. ¿Y qué precios tienen estos departamentos, John, aquí en Edificio San Pablo? Jorge, Edificio San Pablo tiene precios muy asequibles, partiendo de 1.511 UF, departamento de un dormitorio, un baño, y llegando hasta 2.850 UF, tres dormitorios, dos baños. La idea es dejarlos invitados para que vengan al proyecto Edificio San Pablo. Tenemos pilotos para que puedan observar las terminaciones y el mejor asesoramiento. Recuerde que este proyecto Edificio San Pablo está ubicado precisamente en la calle San Pablo 4050, en la comuna de Quinta Normal. Edificio San Pablo de Inmobiliaria Nollagal. Continuamos con Zona Inmobiliaria Publimetro. Este fin de semana lo queremos invitar a que visite la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. Se han reunido más de 60 empresas constructoras e inmobiliarias para presentarles a usted, junto a su familia, la oferta que existe en el mercado inmobiliario de nuestro país. Por lo tanto, visite este fin de semana la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde Zona Inmobiliaria de Publimetro también está presente. Los invitamos a conocer Tevisa, marca española, con presencia en más de 30 países, y en Chile, desde 1982. Tevisa ofrece productos de la más alta calidad y hermosos diseños. En nuestra sala de ventas, ubicada en calle Las Encinas 861, Cerrillos, o a través de nuestra página web www.tevisachile.cl, encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina. Tevisa, calidad europea. Confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema. Tevisa, calidad europea. Ya estamos llegando al final de Zona Inmobiliaria de Publimetro. No se olviden de visitar este fin de semana la Expo Vivienda en el Centro Cultural Estación Mapocho. Y también este domingo 28, el Día del Patrimonio Cultural de nuestro país. Numerosos edificios que son realmente monumentos nacionales están abiertos para que ustedes puedan visitarlos junto a su familia. Zona Inmobiliaria de Publimetro es la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario de nuestro país. Aquí siempre hablamos con propiedad. Nos han acompañado como oficiadores Tevisa, Tradición y Calidad y Pullman Buscargo con su División Mudanzas. No se olvide también, esta información la puede encontrar en www.zonainmobiliaria.com. Gracias por ver el video.